El jefe de Estado de Italia Sergio Mattarella ha propuesto la formación de un gobierno de emergencia y para ello ha pensado en el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi para encargarle la creación de un ejecutivo de unidad nacional. Italia atraviesa una crisis política agravada tras la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte. El presidente de Italia Sergio Mattarella ha convocado para una reunión al expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi después de haber apuntado este martes a la conformación de un nuevo gobierno de alto perfil. La reunión tendrá lugar este miércoles a las 12 del mediodía en el Palacio del Quirinale ya que a su juicio la crisis sanitaria y económica requiere un gobierno en la plenitud de sus funciones y no un gobierno con la actividad reducida al mínimo. Tras el colapso de la mayoría del gobierno de coalición del primer ministro Conte que se mantiene en funciones hasta que se aclare el escenario político la primera opción de Mattarella era la conformación de un nuevo gobierno con los partidos que apoyaban a Conte. Este martes han lamentado que no se ha registrado una voluntad unánime de dar vida a una mayoría.